Bien señores, mi nombre es Félix Isisola Villalobos. Soy presidente de la Federación Deportiva Peruana de Mucho Olímpico con los títulos de 2 veces campeón bolivariano, 7 veces campeón sudamericano, 5 veces campeón centroamericano, 2 veces campeón panamericano, 10 veces campeón mundial y mi nombre está en el Estadio Nacional en la Tribuna Norte. Quiero indicarles que el deporte es una de las manifestaciones más tangibles del esfuerzo del ser humano porque nos conlleva a tratarnos metas, retos y para alcanzar eso tenemos que pasar por una serie de adversidades, de vicisitudes, lo cual en este camino de aprendizaje nos enseña a dar y no a recibir, nos enseña a servir y no a ser servidos, fortalece nuestros principios, nos hace hombres de bien, vamos a eliminar tranquilamente ese tema que nos aflige tanto que es la corrupción, la injusticia. Yo le pido al señor Jorge Garbosa, el presidente de la ONG, manos que ayudan, que por intermedio de sus buenos oficios se puedan realizar las coordinaciones pertinentes, adecuadas con la finalidad de poder estrechar los caminos que nos puedan conllevar a tener socios estratégicos los cuales puedan apoyar al deporte, no solamente de la lucha olímpica, sino al deporte en general de nuestro país. Que en realidad sí, sí lo necesitamos. Y gracias a estas personas de buen corazón y de manos limpias podremos fortalecer el deporte nacional y revertir esta situación que nos viene acarreando con relación a lo que les vuelvo a repetir, que es el tema de la corrupción. Gracias de antemano porque sé que el presidente Jorge Garbosa es una persona de bien, que es una persona de primera y que siempre está en esa predisposición de dar y de no recibir, de servir y de no ser servido. Gracias Jorge, mi hermano, que Dios te bendiga y que te dé salud por siempre. Fuerte abrazo, lleno de bendiciones. Las manos que ayudan de corazón. ONGD